Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un jueves más aquí a nuestro programa de Mogán al día. Con todos ustedes vamos a estar en la próxima hora y media aproximadamente como es habitual en la noche de los jueves ofreciéndoles a todos ustedes algunos de nuestros espacios habituales y también sobre todo en materia informativa hablándoles a ustedes de eventos que próximamente van a tener lugar aquí en nuestro municipio. Ya encaramos la parte final, la última quincena mejor dicho de este mes de mayo y es que por delante destacarles a todos ustedes que en materia de activación las actividades van a dar comienzo este viernes 18 de mayo y hasta el próximo 24, las primeras fiestas patronales aquí en nuestro municipio que se van a desarrollar en el barrio de Motor Grande en Puerto Rico. De cara al siguiente fin de semana van a ser las actividades de Spomogán las que tomen el testigo. De hecho hoy en el programa, ahora se lo vamos a comentar en el sumario, vamos a tratar todas las actividades de esa quinta edición de Spomogán 2018. Y ya yéndonos un poquito más lejos hay que hablar, lo hablaremos ya próximamente de las fiestas patronales en honor a San Antonio el Chico que vendrán en los primeros días del próximo mes de junio. Y qué decirles también en materia deportiva, quiero destacarlo también en este intro de nuestro programa y es que este domingo 20 de mayo se disputa un importantísimo partido de la liguilla de ascenso a primera división que disputa el club deportivo Femarquín Spomogán recibiendo en casa a el SPAC de Alicante. Lo van a poder ustedes seguir aquí a través de la tele y también a través de la radio. Se lo vamos a llevar a todos ustedes un Femarquín Spomogán obligado a ganar después de la derrota en la primera jornada de esta liguilla. Dicho todo esto, vamos ya con el sumario, con los argumentos de nuestro programa por esta semana. El programa de esta semana lo arrancamos con el espacio de terapia con nuestro psicoanalista Fabio Alves. Con él vamos a hablar de temas como siempre interesantes que seguramente a ustedes les puede interesar. Continuaremos con uno de los eventos deportivos que marcará este mes de mayo, el final de este mes de mayo aquí en el municipio. Vamos a hablar de la octava edición del torneo de bola y playa Amfidelmar 2x2, un torneo que tiene la singularidad, que tiene un carácter solidario. Y terminaremos con una entrevista realizada estos días en Mogán Casco, hablando con la concejala en materia de cultura Grimaneza Pérez para hablar precisamente de la quinta edición de Femarquín Spomogán 2018. ¿Qué les parece si comenzamos nuestro tiempo de Mogán al Día esta semana con nuestra habitual sesión de psicoanálisis? Para ello, pues tenemos que saludar ya y lo hacemos a nuestro psicoanalista Fabio Alves. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, buenas noches. Depende de cuándo nos vean, ¿eh? Que siempre esto lo solemos grabar en horario matinal, pero es verdad que nuestros espectadores lo ven en la noche de los jueves y posteriormente eso sí en diferentes redifusiones, ¿eh? Sí, es verdad. Y en la web también, que por ahí lo ven muchos de tus amigos en Brasil, no sé en qué horario también, ¿eh? No sé en qué horario. Pero que lo ven también, vamos. Sí, la verdad que hoy día hay que desear que sea bueno. Si es el día, tarde o noche, eso no importa. Fabio, quinto programa desde que iniciamos esta serie de espacio. Hoy vamos a hablar de un tema. Vamos a comenzar explicándonos un poquito tú de qué vamos a hablar. Concretamente lo hemos resumido en el psicoanálisis y la repetición. Y de nuevo un nombre que aparece casi como es habitual, Freud, la repetición y motor de pulsión. Concretamente, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a ver cómo es habitual. Vídeos, ejemplos, fotografías. ¿Cuál es el tema en el día de hoy? Sí, exacto. Bueno, como siempre salimos del psicoanálisis, que es el motivo principal de lo que hablamos hoy. Y traer un poquito el psicoanálisis, o sea, a la gente a que se pueda entender. Muchas veces uno se mete a intentar entender y dice, oye, no comprendo, no entiendo nada. Y bueno, me ha venido Alejandro traer algo al respecto de la repetición, que es uno de los pilares del trabajo del psicoanalista. Es saber manejar de qué manera aparece la repetición en el discurso del analizante. Ese discurso puede ser algo que él habla, o a veces una pausa, un silencio. Y la repetición es algo de lo que podemos sacar de muy, muy importante del inconsciente. Te diría incluso, Alejandro, que a partir de la repetición se puede sacar algunas conclusiones y el propio analizante sorprenderse y decir, oye, yo no sabía qué repetía eso. Yo no sabía qué repetía mi madre, no sabía qué repetía. No sabía lo por qué repetía determinada cosa. Y bueno, a lo largo de lo que vamos a hablar ahora, verán que sí, repetimos muchísimas, muchísimas cosas en nuestra vida. Y repetimos por, bueno, según Freud, por un motivo, ¿no? Por un impulso, un objetivo, casi siempre en el sentido de obtener un placer, una pulsión. Y bueno... Que puede a veces ser positiva o negativa. Sí. Porque, claro, luego lo veremos, lo analizaremos, pero es verdad que esa repetición de la cual nos hablas puede ser de una manera positiva o negativa, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, Alejandro. Importantísimo tener en cuenta que cuando yo digo repetición, digo de algo. No estoy diciendo de algo bueno o algo malo. Y la repetición como tal, como algo, veremos que podemos hacer cosas buenas y cosas malas con ella a lo largo de nuestra vida, de la manera como vivimos, de la manera como sentimos, etcétera, etcétera. Bueno, hemos traído un par de vídeos en este inicio, un poco para explicar precisamente, pues un poquito de qué es lo que vamos a hablar y esa repetición de la cual, de la cual hablas. Vamos ya con ese primer vídeo y luego lo explicamos, lo que vemos y sobre todo lo que escuchamos. Es la repetición. Específicamente es un movimiento, guiado por esta fuerza o pulsión inconsciente, que da cuenta de un ciclo o secuencia de al menos dos ocurrencias, donde un mismo objeto aparece, desaparece y vuelve a aparecer, ligeramente cambiado, pero reconocible. Por lo tanto, tiene tres requisitos. El primero es de mismidad o diferencia, es decir, qué es lo que se repite. Lo mismo, a pesar de que el contexto y las variables sean un poco distintas. El segundo es esta alternancia de presencia-ausencia, es decir, no es constante este síntoma. Y el tercero es la intervención del observador que enumere la secuencia, pues o uno está atravesado por la repetición y es inconsciente a ella, o es consciente a ella y la puede enumerar. Ahora bien, ¿qué es lo que se repite? Ese primer vídeo, explicamos un poquito conceptos de los cuales ha hablado el interlocutor, que es habitual, ¿no? Este tipo de cosas casi siempre nos cogemos de argentino, ¿no? Como era el caso de este, ¿no? Sí, sí, bueno, y es verdad que desde Argentina se puede coger una variedad muy grande de contenido desde el psicoanálisis y vamos. Es de verdad uno de los sitios donde más se estudia el psicoanálisis, donde se tiene el psicoanálisis, como incluso dentro de la cultura, es interesante. ¿Qué hemos visto? ¿Qué nos puedes explicar de esto? Aquí hablamos del concepto del principio del placer, de esa repetición, y repetir es malo, se lo pregunta, y qué solemos repetir. Luego vamos a hablar de otro, pero antes, ¿qué explicamos de este primero que hemos visto? Sí, que bueno, es importante destacar que vamos a hablar acerca de la repetición desde el punto de vista del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la neurología, desde el punto de vista de la psicología, son maneras diferentes de entender la repetición. Y no es aquí la cuestión de decir que una es más correcta que la otra, tampoco. Son simplemente cosas distintas y pueden servir para determinadas situaciones o no. Y bueno, de la repetición solemos repetir muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y aprendemos eso desde, vamos, desde la noción que tenemos de la naturaleza. O sea, observar el traspaso, por ejemplo, de la vida, en el que mirando, por ejemplo, como el comportamiento del sol, de la luna, del día, de la noche, del cielo, ya tenemos como una noción instintiva de que hay cosas que se repiten. ¿No? Porque hoy estamos en un día, se ve el sol, la noche, otra vez el sol, y el traspaso del día, la noche, y así vamos. Y así ya tenemos, por ejemplo, la noción hasta corporal instintiva de que algo se repite. ¿No? Encontramos la repetición en cosas más sencillas, ¿no? El propio caminar es algo que se repite. Es una sucesión de pasos. Un paso que se repite, y se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. O sea, hasta el latido de nuestro corazón es una sensación que vamos a tener a lo largo de nuestra vida de la repetición. ¿No? Lo tenemos aquí y algo que sentimos que repite, y tiene que repetir. Y tiene que repetir. Si no repite habría un problema. Habría un grave problema si no repitiera, ¿no? Y que se repita. Entonces, bueno, podemos decir por qué la repetición es considerada uno de los pilares del psicoanálisis. Por eso, porque se entiende que a través de la repetición se pasa toda nuestra vida. Entonces, analizar, conocer la estructura de esa repetición en la vida de la persona, en el diván. Por eso, somos profesionales que trabajan con la subjetividad, porque vamos a saber, y nos importa, la estructura de la repetición de aquella persona. Y no de manera general, lo que dicen las estadísticas. No. La estructura de aquella persona es la que nos importa. Entonces, saber eso ya nos da una base, ya nos da material de trabajo. Por eso que muchas veces el trabajo con la terapia psicoanalítica es muy profunda, pero lleva su tiempo. Lleva su tiempo, porque el psicoanalista tiene que estar en contacto con este material. O sea, lo hemos entendido perfectamente bien. Hay una serie de repeticiones que hacemos, como bien dices tú, casi fijándolos en la naturaleza, que son naturales, que no tienen explicación. Es así, no habría que ir más allá. Y hay otra repetición, que es la que ustedes analizan, que es un poco el por qué se repiten algunos patrones. Vemos otro vídeo y continuamos el siguiente vídeo, que es la continuación del anterior, un poco hablando también de esa repetición. Y lo que decía, es que solemos repetir. Lo vemos. ¿Qué es lo que se repite? Lo que ya ha tenido lugar. Es decir, nuestro pasado. Como forma de recuerdo que vuelve o es rememorado de un pasado olvidado, obviamente ligeramente cambiado, o como actos sanos a través de nuestras elecciones. O en el tercero de los casos, como actos patológicos. Esto es el retorno compulsivo de un pasado traumático que vuelve como comportamientos irreprimibles, enfermizos, repetitivos o violentos. El pasado traumático retorna como síntoma o como paso al acto, pues aspira a ser revivido una y otra vez. Bueno, hemos visto en este vídeo, Fabio, un poco qué es lo que se repite. Y hablan de ese pasado, del cual seguramente es en el que hay que incidir. El por qué de esa repetición, que está lógicamente en nuestro pasado, prácticamente desde nuestra infancia. Sí, verdad. Y Alejandro, de ese material encontramos desde repeticiones, vamos, sanas, normales, por ejemplo, con la comida o con la música. ¿Qué hacemos con una música, por ejemplo, que nos gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo? La repetimos, 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 repetimos. 5, 10, 20, a veces, 30, 50 veces. ¿Por qué? Para sentir el placer que la música, que la canción, que la canción esta nos proporciona. O sea, oye, me encanta esa canción, me encanta un montón. Y siento placer cuando la escucho. Entonces, ¿qué hago? La voy a escuchar 20, 30 veces y así voy a tener un momento de placer. Y también momentos y también materiales no tan sanos acerca de la repetición, como comportamientos compulsivos, obsesivos. Y me gustaría destacar, por ejemplo, acerca de las parejas. Cuando nos relacionamos de manera más íntima, porque es con la intimidad que nos enseñamos de una manera más verdadera ante al otro, se saltan algunos comportamientos repetitivos que pueden ser buenos, pueden ser malos o pueden ser curiosos. Por ejemplo, la manera de tratar la pareja, y que muchas veces viene del comportamiento, de la relación con nuestros padres. Muchas veces. ¿Por qué? Porque se supone que en condiciones normales nuestros padres y madres son nuestros primeros grandes amores. Claro. Nuestras primeras pasiones, las primeras personas en las que sentimos mucho amor, mucho cariño. Y igual vamos a desplazar estos afectos a las futuras parejas. ¿Y de qué manera vamos a hacer eso? De la misma manera que hacíamos con nuestros padres. Entonces, incluso al punto de repetir la apariencia de una pareja a otra. Muchas veces, muchas veces, claro, eso tiene como origen, sí, nuestros padres. Y han tenido varios y varios analizantes que incluso muy claramente, directamente, decían, mira, mi madre tenía pelo largo y me encantaba el pelo largo de mi madre con el viento. Entonces, mis parejas, todas las primeras mujeres a las que yo veo, son las mujeres de pelo largo y suelo relacionarme con ellas. Pues vamos a ver precisamente eso. Son fotos, sin ir más allá, es la apariencia lo que vamos a analizar y lo que vemos. Por ejemplo, en esta primera de un personaje, pues de los más, bueno, de los mejores pagados y de los que han tenido una vida un poco ahí loca en los últimos tiempos. Y un poco vemos, su apariencia sí que cambia, la suya, ¿eh? Luego vamos a ver otros que no, pero la suya sí que cambia. Lo que no cambia, parece, es la apariencia de sus parejas, ¿no? Y se puede fijar cómo son parecidas, la ex y la siguiente, ¿no? Hablamos de Denise Richards y Brooke Miller, ¿no? Son muy, muy parecidas. Es una evidencia de un patrón de repetición del actor, de Charlie Sheen, acerca de... De lo que le gusta, ¿no? Bueno, este es un caso, pero vamos a ver más, ¿no? Lo vamos a ir viendo un poquito. Ahí, poco a poco, este es el siguiente. Su apariencia sí que no cambia esta vez, ¿no? Sí. Él siempre con esa camisa abierta ahí, seguiendo... Del programa... Sí, sí, sí. Del programa X-Factor, ¿no? Sí. Lo que sí son muy parecidas también son sus parejas. Muy parecidas. Muy parecidas. Muy parecidas. Muy parecidas. Y ahí tenemos al vocalista, al cantante de la banda Coldplay, y igual con su ex. Aquí vemos también a Mar Ansoni. Sí. También muy parecidas, ¿no? En el mismo... Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Prácticamente el mismo peinado, ¿no? Una y otra. Es verdad. Sí, sí, sí. Tenemos más casos. Este es el de Rihanna, con dos parejas también. Otro caso polémico, ¿verdad? Porque el anterior generó ahí un caso de agresión y tal. Sí, generó un caso de agresión. Y vamos, quizás sea más tranquilito el siguiente, pero de apariencia vamos igualito. Sí, sí. Y no sé si teníamos alguna más. Sí. Que es una de las, vamos, de las mujeres más influyentes, ¿no? Podríamos decirlo. Sí, sí, sí. Ahí tenemos a Kim Kardashian y ex y siguiente. Sí, sí. Impresionante la apariencia, ¿no? Impresionante. Como son parecidos. Ese patrón de repetir, ¿no? Sí. Decías, hablabas de padres, hablabas, no sé si a veces de... Algunos dirán de gustos, pero lo que es claro es que hay una repetición muy, pero que muy evidente, ¿no? En todos estos casos. Sí. Y sabe, Alejandro, ¿sabe lo que muchas veces quiere decir eso? Que hay una frase de otro psicoanalista, un post-freudiano, que la verdad es que evolucionó de una manera muy importante toda la teoría y el trabajo del psicoanalista, la teoría freudiana, el trabajo del psicoanálisis, que es Jacques Lacan, decía una frase que a mucha gente no entiende. Él decía, no hay relación sexual. Cuando él dice que no hay relación sexual, él dice que no hay relación verdaderamente de una persona con otra persona. Él dice que nos relacionamos con nuestros fantasmas, nos relacionamos con el concepto que nosotros tenemos de otra persona. Y a este concepto proyectamos a la otra persona. Entonces, es lo que quiere decir esta frase y es lo que representa esas fotos. O sea, yo tengo como que una representación de la persona ideal, de la persona que a mí me gusta y proyecto en los demás. En los demás. O sea, si esta representación, por ejemplo, en el caso de la última foto de Kim Kardashian, representa lo que yo tengo como una pareja ideal, una pareja, una persona que a mí me gusta estar junto, es una persona de descendencia africana, como yo así, con la barba. O sea, ella va a reflejar esta representación a las otras personas que va encontrando por el camino y por el mundo. O sea, es la clara evidencia de que estas personas famosas muy posiblemente no están relacionándose con la otra persona, sino con algo dentro de ellas y que se utiliza de la otra persona. Es casi que una relación utilitaria de realización de deseos, de realización de expectaciones, de un montón de cosas. Por eso dice, no hay relación sexual, no hay una relación de persona para persona. Es algo que incluso dentro de la terapia, dentro del propio desarrollo de una terapia psicoanalítica, se intenta romper. Oye, deja tus patrones un poquito a un determinado lugar en el que pueda tú ver a la otra persona tal como es y no tal como a ti te gustaría. Claro, sí, 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 sí. Y es bastante evidente, ¿no? Todos estos casos que hemos comentado y esta reflexión que, como bien decías tú, lo comentaba un poco de freudiano, ¿no? Comentando este tipo de asuntos así lo definía. Hablamos al principio de, yendo a lo que vamos a hablar en esta parte final, comportamientos familiares, comida, cariño, agresiones, de esos comportamientos que se repiten, como bien vuelvan a repetir, algunos buenos o depende de cómo los califiquemos y otros lógicamente muy negativos. Sí, sí. Otro material muy importante dentro de lo que aparece en una clínica psicoanalítica son las repeticiones a nivel familiar y, Alejandro, es importantísimo fijar y tener consciente que es uno de los objetivos de la terapia psicoanalítica, que alguna cosa inconsciente que hacemos pero no sabemos cómo, por qué, cuándo, pero lo hacemos, sepamos, que lo tengamos conscientes, ¿no? Y dentro, por ejemplo, de un ambiente familiar hay muchísimas repeticiones, por ejemplo, podemos hablar de repeticiones que se representan como ceremoniales, comer en un ceremonial, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la comida como un ceremonial muy importante donde demostramos no es solo el acto de alimentarse, es el acto de reunir toda la familia, es el acto de celebrar alguna cosa, es el acto de, oye, celebramos un bautizo, hay comida, celebramos cinco años de relación, vamos a cenar o preparamos algo, quiero, quiero agradar a mis hijos, quiero agradar a mi esposa, mi marido, ¿qué manera tengo? Oye, voy a preparar la comida que a ellos más les gusta, ¿no? Entonces, repetimos de manera ceremonial la cuestión de la comida, por ejemplo, oye, es algo totalmente, bueno, de manera general sana, importante, ¿no? Bueno, mejor sería tenerla de manera un poco más consciente, hasta para cambiar un poco, oye, celebramos siempre comiendo, pero vamos, quizá podemos celebrar y demostrar esa unión, esta comunión, este cariño, pues de otra manera, ¿no? Con ejercicios, o con películas, o con, o sea, pero tener estas repeticiones conscientes, y podemos hablar de cosas, de repeticiones que pueden aparecer en la familia que no son buenas, y ahí podemos hablar de las compulsiones, de las obsesiones, por ejemplo, obsesiones que son pensamientos que se repiten de una manera inconsciente y que hace a la persona y hacia las demás que están a nuestro alrededor, pueden no ser muy, muy, muy buenas, ¿no? Repeticiones, pensamientos obsesivos en agredir, o sea, y es algo que se repite. Cuando yo decía, por ejemplo, al comienzo, Alejandro, que casi siempre la repetición es para la obtención de placer, puede parecer raro, pero aún en esos momentos, vamos a decir, de, 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 de un pensamiento obsesivo en agredir a la otra persona, hay un objetivo de satisfacción, obviamente de quien agride. Sí, sí, sí. Tengo, en repetir, en repetir esta agresión, sí, tengo una, una, una satisfacción, tengo una, una, un placer, y no solo por eso, por otros motivos, me interesa repetirlo, repetirlo, repetirlo. Bueno, para que vea cómo, cómo, cómo la repetición y analizar y entender y percibir de qué manera repetimos es importante para el autoconocimiento. Hablamos también de un caso, de, no vas a hablar de, de una persona que, que bueno, de esas repeticiones para intentar evitar el, el dolor, ¿no? Sí. A mí me gusta traer, obviamente ocultando, eh, identidades y, y, y eso, eh, cosas que parecen la clínica. Porque, muchas veces, es el trabajo psicoanalítico, las, las personas creen que algo muy lejano. Eso no puede pasar conmigo y, y sí, es, por ejemplo, un caso de una persona que tuvo una situación muy difícil con sus hermanos, fue una situación en familia. Y, a partir de esta situación, ella, eh, entendió, como, 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 como niño, como niña, entendió que no era bueno confiar en las personas. Porque yo tengo estas personas aquí, que son mis familiares, mi sangre, y no puedo confiar en ellas. ¿Voy a confiar las personas afuera? Tampoco. 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 El problema es que este patrón de comportamiento la persona llevó por toda su vida. Llegó, ah, a mi, a mi clínica, a mi consultorio, ya con sus cincuenta y pico años, con este patrón de comportamiento. Entonces, percibe lo que, lo, lo, lo malo que ha sido en ese aspecto su vida. El intento de ser, ¿verdad? Pues sí, y casos de estos me imagino que hay muchos, ¿no? De los que te han podido llegar y que todo parte de nuestra infancia y de esas repeticiones o de esas, digamos, de esas experiencias que tenemos y que luego nos hacen repetir un patrón a lo largo de toda la vida prácticamente, como ha sido el caso. Sí, sí, sí. Y creemos que, vamos, es lo normal y no, y no. Es toda una vida perdiendo la oportunidad de ser más feliz. Pero bueno, pero bueno. Bueno, y antes hablabas de las canciones, vamos a terminar, antes de ver el último vídeo, bueno, hablabas antes un poco del placer, de lo que hacemos para el placer, entre otras cosas, repetir canciones, de cómo se analiza esto, no solamente según el psicoanálisis, sino también la neurociencia. Antes nos hablabas un poco de ese por qué, ¿no? Porque tenemos a veces esa, eso también es una repetición quizás compulsiva, ¿no? Sí, exacto, exacto. Con algunas canciones. Es una compulsión, un pensamiento, una letra, una armonía, una melodía que se repite, 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 repite y claro, desde el punto de vista psicoanalítico, claro, es la obtención de placer. No, 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 no nos repetimos por otro motivo, ¿no? Pero aún así, a veces, a veces estamos, oye, ¿por qué otra vez? Y ¿por qué otra vez? Y ¿por qué otra vez? Y ¿por qué otra vez? Entonces, entonces he traído un, un, un vídeo que, que bueno, habla un poquito acerca de esa curiosa manifestación de la repetición de nosotros. Pues lo vemos, vemos ese vídeo. De la nada y casi sin darte cuenta, de repente tarareas la misma melodía una y otra vez, sin parar. Conocéis la sensación, ¿verdad? A nosotros nos pasa mucho, y a veces puede resultar un poco molesto, así que quisimos averiguar por qué no podemos quitarnos algunas canciones de la cabeza. En el vídeo de hoy os lo explicamos. Y no menos importante, os contamos algunos consejos para extirpar los pegajosos cánticos de nuestra mente. Allá vamos. Las canciones pegadizas suelen caracterizarse por tener una melodía sencilla y un texto fácil de recordar. La duración de la parte que se nos pega suele ser breve, por lo general no más de 15 segundos. La mayoría de las veces estas canciones que nos enganchan se pueden oír constantemente, ya sea en la radio o cuando pasa un coche con las ventanillas bajadas. Cuanto más ponen una canción, más familiar se hace su melodía para nuestro cerebro. Además, somos más vulnerables a quedarnos con una canción cuando estamos relajados y quizás también un poco cansados. Pues esto es una explicación fabiográfica, también de audio, en donde un poco nos explica precisamente esto de lo que hablamos. Sí, bueno, a nivel físico se entiende que esos momentos específicos, que nuestro cerebro se fija en un determinado tramo, en una canción. Y obviamente sigue, sigue un patrón, son canciones con estructuras muy sencillas, muy pobres armónicamente, son dos o tres acordes. Y claro, con la letra que igual es repetitiva, es algo que tiene que ver con el momento cultural, o sea, y que claro nos proporciona un determinado momento de placer. Concluimos, Fabio, como siempre, con una conclusión sobre la necesidad de terapia para superar estos aspectos de los cuales hemos hablado durante todos estos minutos. Sí, Alejandro, mi objetivo hoy fue traer un poquito a nuestra vida cotidiana aspectos que el psicoanálisis sí analiza, estudia, y que pueda llegar a la gente que, por lo menos en la cuestión de la repetición, determinados aspectos de nuestra vida hace falta, y por qué no, buscar un psicoanalista, buscar terapia, buscar tratamiento, porque la vida es más rica con autoconocimiento, cuando nos conocemos, cuando sabemos lo por qué tenemos determinado problema, determinada característica. A veces no es un problema, una característica, pero tener en cuenta que, oye, soy así, y soy así por mi madre, por mi padre, por un momento bonito que he tenido en mi vida, por un momento malo que he tenido en mi vida, tengo la conciencia de quien soy, y seguro, seguro, eso garantiza una vida más feliz. Pues seguramente que sí, ¿no? Que con ese autoconocimiento y conociéndonos un poquito más, seguramente que podríamos superar alguno de estos problemas, incluso problemas cuando son realmente graves, de algunos patrones que se repiten, y hace que algunas personas sean casi un peligro para nuestra sociedad, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Porque esta semana, yo lo he comentado, esta semana ha sido, Fabio, el Día Internacional de las Familias, y yo hacía una reflexión en radio, un poco refiriéndome precisamente a ese lugar, ¿no? En donde yo creo que tenemos que meter y focalizar quizás luego los problemas que tenemos en ya una sociedad más adulta, y es que muchas veces todo reside en las familias, en familias últimamente muy desestructuradas que repiten algunos patrones que luego no son positivos para la vida en convivencia, ¿eh? Y tener una sociedad seguramente más justa y más igualitaria. Sí, sin duda, sin duda, sin duda, y no hay duda, por ejemplo, en niveles más peligrosos, que se tienen ahí patrones de repetición generados en el ambiente familiar que pueden generar, que pueden resultar en asesinos en serie, por ejemplo, que... O últimamente que se habla mucho de violaciones, ¿no? Sí. Se está hablando mucho de violación sexual y de abusos sexuales. Sí, sí. Y esto muchas veces va precisamente a esos abusos que esta persona haya podido recibir en... siendo muy pequeño, seguramente en su hogar, en un ambiente familiar. Sí, sí, es verdad. Por eso la necesidad urgente de decir, de traer lo máximo, lo máximo posible de nuestra historia a un diván, a una terapia, para tenerlo claro de quién somos y por qué hacemos lo que hacemos. Nos quedamos con eso, Fabio. Muchísimas gracias, como siempre, por venirnos por aquí y contarnos cosas tan interesantes como esta. Yo agradezco. Agradezco un montón la oportunidad. A la oportunidad, gracias a todos. Y bueno, a la siguiente. Ya vendremos con otros temas, como siempre, un poco interrelacionados, como todos tus temas desde que hemos comenzado con esta serie. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias. Hasta otra próxima ocasión. Bueno, y aquí no terminamos. Hacemos una parada a la vuelta. Otros temas. Aquí, en Moana al Día. No se vayan. El último fin de semana del mes de mayo vendrá marcado aquí en nuestro municipio por un nuevo evento deportivo, en este caso relacionado con el Boli Playa. Hace bien poquito hablábamos del anterior evento del que vamos a hablar a continuación. Por cierto, hoy la mesa se llena, ahora lo verán a continuación. Vamos a hablar del evento más antiguo de los torneos de Boli Playa en Anfi del Mar porque ya se cumple la octava edición del torneo de Boli Playa 2x2 Anfi del Mar que va a tener lugar los próximos sábados, día 26 y domingo 27 de mayo. Un torneo que, como es habitual, viene impulsado bajo la organización de uno de los invitados en el día de hoy, con la colaboración también de dos clubes, del Ayuntamiento de Mogán y también de un montón de empresas colaboradoras y que tiene la singularidad con respecto a los otros torneos que este tiene un carácter solidario, del cual también vamos a hablar en el programa del día de hoy, en este espacio. Bueno, saludamos a la parte organizativa. Por un lado, Erimerino, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Armando. Y también a uno de los hombres del club Siete Islas Bolívol, Raúl Quintana. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Por cierto, también nombramos al NET 7, que también está dentro de los clubes que están en la organización de este evento, al igual que el Ayuntamiento de Mogán, como les comentaba, el Cabildo y también diferentes empresas. Y vamos a hablar de la parte solidaria. Primero saludamos a Fátima Suárez, ella es psicóloga perteneciente a la Asociación Canaria de Cáncer de Mamá y Ginecología. Fátima, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por acercarte también en el día de hoy aquí al municipio de Mogán. Y va a participar también en lo que tiene que ver con la parte solidaria. Ella viene colaborando también con otros eventos aquí en el municipio, no solamente de Bolí, sino también de otro tipo, pues llevando a estos torneos y a estos eventos, pues lo que realiza aquí. Ella es LINE de Isla Yoga, Arquineín. LINE, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Y bienvenida también a esta entrevista. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco, como siempre, de lo estrictamente deportivo. Eri, octava edición del torneo de Bolívia y Playa 2x2 en Fidelman. Este es el que abrió la veda a partir de aquí. No sé cuánto más vas a organizar, pero de momento ya llevamos varios. Y este es el más antiguo, ¿no? Aprovechando que no está Luis hoy aquí, vamos a decir que vamos a organizar. Bastante, vamos a seguir creciendo. Y sí que es verdad que no imaginábamos que cuando hicimos el primer torneo, que siguiéramos así, que ya vamos por la octava edición. Estamos muy contentos. Los torneos han ido creciendo, cada vez tenemos más participación, más colaboración. Y podemos llegar a más. Solo necesitamos que la gente se implique y que las empresas grandes apuesten por nosotros. ¿Inscripciones todavía abiertas, Eri? No, las inscripciones están cerradas. Tenemos 24 parejas en la categoría masculina y 16 en la femenina. Y dos jornadas, esto sí que viene siendo ya habitual porque, claro, estamos hablando de parte masculina, parte femenina. Hay que dividir un poco el cuadro y quizás siempre han pensado un poco en dos jornadas para este evento, ¿no? Principalmente es porque estamos limitados en espacio y entonces nos vemos obligados a dividirlo en dos días porque si no, no daría tiempo de que se realizara el torneo. Raúl, bueno, anteriormente estuvo el otro compañero en el anterior torneo. Siempre ustedes un poco ahí de la mano de Eri. Contentísimos, ¿no? De volver a estar en un torneo como este que ya cumple su octava edición. Sí, sí, indudablemente llevamos ya, pues no sé si son 3, 4 años colaborando con Eri. Hombre, todo lo que es fomentar el voleibol y el voleiblayer, pues creo que es bueno tanto para el voleibol como para el deporte y sobre todo para el municipio. Por cierto que ya hablábamos con, no recuerdo ahora mismo, Ricardo. Ricardo, que se me marchaba a mí el nombre un poco de la temporada. Entonces en el anterior torneo ya me decía Ricardo que iban a acudir bastantes de ustedes aquí hasta Anfi este próximo fin de semana, el próximo, el último ya fin de semana del mes de mayo también se vendrán hasta Anfi. Sí, sí, sí. Hay varias parejas escritas, no sé cuántas, pero sí sé que hay mínimo 2, 3, 4. Y la verdad que, bueno, lo importante es eso, pasar un día de playa, que se diviertan y se relacionen con el resto del voleibol canario. Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, Eri, el total de lo que cogía la compañera al día del anterior torneo era de camareros, ¿no? Uno de las personalidades del voleibol en la isla hablaba precisamente de ese anterior torneo, de lo contento que estaba por este tipo de eventos, por lo que ofrecía, o sea que este tipo de declaraciones de gente tan, bueno, bueno, arriesgada a este deporte, yo creo que a ti te tiene que dejar muy orgulloso, ¿no? A mí se me hincha el pecho cada vez que él me agradece que esté haciendo estos eventos. De hecho, su frase es que estoy entrenando para los torneos de Anfi, en este lo volveremos a ver en la arena con otro jugador de la ecua, con Jorge Ramón, y estamos encantados de que gente de ese nivel, ya no por lo que representan en el juego, sino porque te lo agradecen. Bien, vienen a divertirse y estamos súper contentos de que estén con nosotros. Claro que sí. Y esta es la particularidad, Eri, ahora vamos a hablar de esta asociación un poquito y bueno, que nos hablen también de, seguramente, de estar muy contentos porque eventos de este tipo también apoyen la causa, tiene un carácter solidario, ¿se abría la veda el pasado año con Pequeño Valiente? Exacto, sí, vamos a intentar que todos los eventos que hagamos en mayo tengan carácter solidario y siempre relacionados con el tema del cáncer y en esta ocasión, pues eso, una parte de la recaudación irá destinada a la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico. Y bueno, ahí tenemos los boletitos, así que animamos a todo el mundo que se anima a comprarlos y esperamos que así sea, que va a recaudar un poquitito de dinero. Sí, unos boletos que van a costar dos euros y que va a ser el sorteo el domingo, en donde hay un montón de premios de un montón de empresas que cada una, dentro de sus posibilidades, pues aporta algo, ¿no? Exacto, sí, hay premios para todo lo justo, desde cenas hasta actividades acuáticas, un poquito de todo. Bueno, pues ya que se ha venido aquí hasta Mogán, pues claro que vamos a hablar también, aparte de lo estrictamente deportivo, de esta Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecología. Ya la hemos saludado al principio, Fátima. Me imagino que todo este tipo de eventos y siempre que este dinero al final beneficie a las personas que ustedes ayudan, pues les viene muy bien, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas no se pueden desperdiciar. Este tipo de eventos ayudan muchísimo a todas las asociaciones. La verdad que nosotros ahora particularmente agradecemos muchísimo a la organización de este evento, a todos los organizadores, porque de verdad que estos eventos ayudan mucho a que la asociación crezca. Seguir ofreciendo servicios de calidad a las usuarias, a los pacientes y familiares de oncología, esto nos ayuda muchísimo. Y se agradece sobre todo eventos de este carácter, deportivos, también fomentan el deporte en la vida diaria, con lo cual yo veo muchos beneficios, no solo ayudarnos a nosotros. Y que así podemos seguir creciendo y ofreciendo un buen servicio a las chicas y a los chicos que vienen a la asociación. Hombre, es de otra cosa porque los hábitos de vida saludables, entre ellos el deporte evita, a intentar evitar este tipo de graves enfermedades que tenemos. Hay estudios que así lo dicen y bueno, se consiguen los dos objetivos. Hablarnos un poquito de la asociación, el momento actual en el que están, ¿cómo han ido evolucionando desde el comienzo? Porque al final es un trabajo de muchas personas, de ustedes, sobre todo de la presidenta y un poquito, háblanos en general de cómo están en este momento. Pues la asociación comenzó hace bastantes años ya, diría casi que en el 2002 más o menos, cuando comienza a formarse la asociación. Y actualmente la asociación cuenta con cinco profesionales. Estaríamos el coordinador, yo como psicóloga, tenemos la trabajadora social, la administrativa y un fisioterapeuta. Actualmente los cinco tratamos de ofrecer un servicio completo a todas las personas que llegan a la asociación. Además no solo estamos nosotros como empleados, sino también contamos con dos voluntarios que son muy buenas personas. Tenemos a un compañero que es acupuntor, está realizando acupuntura para las chicas. Y una chica que lleva colaborando con nosotros muchísimo tiempo practicando yoga, totalmente de forma voluntaria y esto les viene de escándalo a las personas que padecen la enfermedad. Les ayuda un poquito también a olvidar y a, no sé, crear también un colectivo. La asociación ayuda a crear, pues como una comunidad, un lugar donde estar cómoda, saber que no están solas. Siempre hablo de chicas, aunque en cáncer de mama hay un porcentaje pequeñito de hombres que también pueden tenerlo, pero actualmente la mayoría de las personas que acuden son muchachas y todos los compañeros que estamos ahí trabajando intentamos ofrecerles un servicio de calidad. Una asociación que me decías antes de empezar la entrevista que va evolucionando muy favorablemente en los últimos años con proyectos que ustedes presentan a organismos públicos, ya sea gobierno de Canarias, Cabildo, instituciones más cercanas como ayuntamientos. A través de ahí, sobre todo, pueden funcionar porque si no sería imposible. Exacto, nunca puedo olvidarme de dar las gracias al ayuntamiento, al gobierno, al Cabildo de las Palmas de Gran Canaria. Ellos nos apoyan muchísimo, gracias a ellos también continúa la asociación en pie. Eventos como el que va a ser ahora el 26 y el 27 de mayo también nos ayudan muchísimo porque nos ayuda a crecer, a ofrecer más servicios y bueno, y a estar ahí. Bueno, la puerta me imagino de entrada es un poco estar en los hospitales. ¿Es ahí donde ustedes se encuentran? Es verdad que también con un punto específico, que ¿dónde concretamente están, Fátima? La sede de la asociación se encuentra actualmente en las Palmas de Gran Canaria, en Ciudad Jardín, la calle Antonio Manchado Billetti, número uno. Tenemos página web, tenemos Facebook, por si quieren ver a alguien que vea el programa, el teléfono, nos puede llamar sin problema. Nos encontramos allí localizados y es verdad que hay dos días en semana que acudimos a los hospitales, al hospital universitario Doctor Negrín y al complejo, bueno, realmente vamos al hospital materno y sí que ahí intentamos pues atender a las personas de recién diagnóstico, a quien lo demande, que se lo comente a las enfermeras y ofrecerles sobre todo esa primera atención en el momento del diagnóstico que es súper importante, hacerles un recibimiento, que nos conozcan, que sepan los servicios que tenemos, que muchas veces no nos conocen y cuando ven que existimos es un apoyo. Eso que decía antes, ¿no? Ese colectivo, ese lugar donde ver que no están solas. Porque es un servicio que ustedes hacen totalmente gratuito y eso es muy importante, sobre todo porque cuando se enferma y este tipo de situaciones que no son ni mucho menos fácil, hay familias que no tienen muchos recursos y para eso están asociaciones como la de ustedes. Correcto. O sea que es una puerta importante, que la vía sobre todo, ustedes están cerca sobre todo, como decíamos, de los hospitales, pero que pueden acceder, como bien decía, ponerse en contacto en cualquier momento. Llamando por teléfono, pedir cita previa primero porque, oye, nos puede pillar a los profesionales en consulta, pero pidiendo cita nosotros vamos a tratar de hacer una atención temprana, en esos momentos a lo mejor de mayor crisis que nos necesiten, pues ahí estamos al teléfono también. ¿Te vas a venir a Anfi? Por supuesto. ¿Qué día? ¿El sábado o el domingo? Creo que el domingo vamos a estar ahí todo el equipo para hacer presencia, para disfrutar de este evento y estar allí con todos. Porque el domingo, me imagino que será el domingo, Lines, tendremos esa clase de yoga solidario, vas a poner también ese granito de arena. Bueno, Lines seguramente alguna de las personas que nos ven la conoce, ha vuelto después de algún periodo aquí a la isla y ha montado el Isla Yoga Arginin, que lo tenemos ahí justamente en la entrada de aquí del pueblo, ¿no? Exactamente. Ahí estamos, con un centro nuevo y muy agradecida por los organizadores de los torneos de voleibol de invitarme y poder fomentar también esta actividad que en cierto sentido es nueva, es muy vieja, pero nueva en este lado del mundo y en Arginin especialmente, así que muy contenta. ¿Cómo va todo, Lines? ¿Cómo va este Isla Yoga Arginin? ¿Entonces de centrarnos en lo que vas a hacer el domingo 27? ¿Cómo va todo? Muy bien, va creciendo, poquito a poco se van atreviendo a acercar y va pasando la voz de esta actividad nueva. Bueno, una actividad, como bien decías, relativamente nueva, ya muy conocida, lo que pasa es que yo creo que cosemos en general un poco los beneficios que tiene, ¿no? En grandes rangos, ¿qué podemos decir para que la gente se anime? Sí, capaz que suena muy... Es un equilibrio, pienso yo, porque tanto en el cuerpo físico, de la manera que trabajamos o estamos posturalmente durante el día, necesitamos los beneficios físicos de los músculos, del esqueleto, del yoga, pero más que nada porque tenemos una vida muy activa, de, vamos, de trabajo, el colegio, los niños, entonces... Y muy repetitiva. Exactamente, y el yoga te saca un poquito de eso y te ayuda a encontrar un poquito de calma en tu día y hay que probarlo. Bueno, y qué mejor que hacerlo es en la playa, ¿no? Esa playa que bien conocemos todo y que tú también la conoces muy bien. A las 9 de la mañana a despertarse. ¿El domingo 27 a las 9 de la mañana? Domingo 27 a las 9 de la mañana, vengan, aunque no hayan hecho yoga antes, a estirar un poquito el cuerpo y después a participar, que siempre hay un muy buen ambiente en los torneos, así que van a pasar un día lindo. Creo que la forma para recaudar ese dinero que va a la asociación, que en este caso se beneficia, que es comprando una camiseta, ¿cómo va a ser la forma? Compran, claro, la clase de yoga solidaria y les entregan una camiseta y una bebida y una fruta, ¿no? Sí. Que tendrá un coste de ir y la clase de yoga es un coste de 10 euros. Un precio simbólico porque es la camiseta, la clase, bebida, fruta, y bueno, igual que los boletos, al final la idea es colaborar. O sea, no hay que, no sé, 10 euros o 2 euros el boleto no creo que sea demasiado caro, ¿no? Para ayudar a esta asociación. Bueno, que se animen, ¿no? Sí. Como bien decías, tempranito, 9 de la mañana. Sí, pero es una buena manera de comenzar el domingo, estirar un poco el cuerpo, probar algo nuevo. Y después un baño ahí en la playa de Anfield, aquello valiente. Depende, el día, por cierto, seguramente que ya estará bien, ahora ya no habrá duda, ¿no, Eri? Para mí nunca hay duda. Bueno o más bueno, yo nunca tengo duda. Yo creo que no, yo creo que tampoco habrá duda para ese último fin de semana de este mes de mayo. Háblanos un poquito de los programas horarios, como es habitual, para recordar un poco desde el comienzo del torneo, el sábado, el domingo, como está planteado un poco. Sí, es verdad que aún no tenemos el horario cerrado, pero en principio el sábado el evento comenzará a las 9 y media, 10 de la mañana, hasta las 7. Y el domingo la clase de yoga a las 9. La prueba de boliplaya comenzará a las 10 y también hasta 6 y media, 7 de la tarde, ya con la entrega de premios y, no sé, también una entrega simbólica a la asociación, ¿no? Del dinero recaudado. Raúl, para animar a la gente también a acudir, siempre decir que el torneo no solamente es el estrictamente deportivo, alrededor de todo esto lo que hay como siempre es un gran espectáculo, ¿no? El de estar en la playa, disfrutar un día diferente y estar con los amigos. Sí, lo importante no es ganar. Yo siempre digo que, bueno, a todos nos gusta ganar, evidentemente, pero también está en la parte lúdica, ¿no? El reunirte, el estar con gente, el relacionarte, es un espacio mucho más distendido. Normalmente los que estamos en voleibol medio profesional, pues vas, entrenas, es todo muy estricto. De esta forma, pues ya es mucho más tranquilo, vas a otro ritmo, te relacionas, hablas. Y la verdad que a mí me gusta que, sobre todo, que vengan los jugadores del primer equipo, porque al final parece que como que entre los jugadores del primer equipo y el resto del voleibol hay una barrera, ¿no? Y para nada, los jugadores son todos muy cercanos. De hecho, yo creo que antes incluso de que el club colaborara con Eri, ya jugadores del club participaban. Entonces, un poquito en lo que es la cercanía, que después, claro, cuando el equipo juega, pues también nos gusta, hombre, pues que vengan, que se acerquen. Entonces, un poquito... No solo ver la parte de campeón, de deportiva, de competitivo, sino todo lo que rodea, como dices tú, lo que es la parte lúdica, la parte de estar bus, de pasar un día de playa, de hablar con gente, de incluso otras islas que vienen de fuera. Eso yo creo que es lo que más se puede valorar de un torneo de estas características. Oye, por cierto, que me viene a la cabeza, no es relacionado concretamente con el torneo que vamos a tener los días 26 y 27. Creo que tenemos este fin de semana ahí un torneo a nivel nacional en San Bartolomé de Irajana, ¿no? Sí, el sábado, viernes, sábado y domingo, esta semana, empieza ya mañana por la tarde, se juega lo que es la Copa de España, vienen unas cuantas parejas a nivel nacional y compiten por ver quién es, quién se disputa, lo que es la Copa de España, es la primera edición que se hace. Entonces está todo el mundo un poquito así, a la expectativa de cómo será, pero bueno, indudablemente será un torneo de nivel y estaremos por ahí para presidenciarlo, a ver qué tal es. ¿Quién lo promociona? ¿Alguna federación en concreto o vienen promocionados sobre todo por empresas que muchas veces son las que están detrás un poco de la promoción de este tipo de eventos? Sí, en España hay un circuito nacional que es el Madison, que lo organiza una empresa de península, entonces está en la empresa quien organiza lo que es la Copa de España. Son ellos directamente quienes vienen de allá, ya llegaron esta semana a principios, han estado según parece montando ya todo lo que es el estadio en Playa de Inglés y prácticamente todos son de afuera, los que hacen todo el montaje y toda la competición, es una empresa nacional. O sea, un espectáculo importante, el que vamos a tener también este próximo fin de semana en San Bartolomé de Tirajana. Erick, nunca me quiero olvidar de los apoyos que recibes también de la pequeña y mediana empresa y de todas aquellas personas que te ponen ese granito de arena, también para contestar luego al participante que es de lo que se trata, ¿no? Sí, la verdad que yo ya no sé qué decir respecto a las empresas que colaboran con nosotros porque es que ya prácticamente no tengo ni que pasar a tocarle. Ya ellos me han dicho que cuente con ellos. En este sí es verdad que se implican un poquito más porque al tener carácter solidario pues se vuelcan y al participante no le va a faltar de nada. No creo que le podamos darle más. Aunque lo intentamos, no creo que podamos hacerlo. Bueno, algún detalle que se nos haya olvidado sobre todo para los que ya están inscritos, para los que nos ven y que quieran asistir a disfrutar del espectáculo, Erick. Pues que no se lo pierdan, que va a ser un fin de semana de voleibol, de mucha diversión. En esta ocasión sí que contaremos con Chema Sánchez como speaker y tendremos a la cheerleader de la agencia Ocean Move. Va a haber muchas empresas promocionando sus productos, los días del evento y que se pasen, que se pasen que va a ser un fin de semana de lujo. Pues con ese mensaje nos quedamos. Raúl Quintana y Merino, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por dedicarnos unos minutos y por estar como siempre promocionando esta actividad. Gracias a ti, Alejandro. Gracias a ti. Bueno, y Lina y Fátima, nos hubiese gustado estar un poquito más y hablar quizás un poquito más concretamente de ambos casos, pero bueno, el tiempo es el que tenemos. Le agradezco muchísimo que hayan estado aquí y nada, las veremos el domingo en Anfi, el domingo 27. Gracias. Muchísimas gracias. Y que se recaude al final la mayor cantidad de dinero posible para ayudar a todas esas personas, y al final de lo que se trata. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo hoy, dedicado para hablar de este torneo de Bolli y Play. Hacemos una parada a la vuelta a otros temas, hablamos de agenda para los próximos días y también avanzaremos para hablar de lo que ha sido esta misma semana la presentación de los actos de la quinta edición de Expo Mogán 2018. Parada y continuamos con ello. Aquí en Mogán al día. No se vayan. Llega a finales del mes de mayo y como es habitual, Mogán Casco se prepara para vivir un sinfín de actividades en las próximas semanas. Está ya a la vuelta de la esquina las fiestas patronales en honor a San Antonio el Chico, pero en la antesala vamos a tener para el último fin de semana de este mes de mayo la quinta edición de Expo Mogán 2018 que se va a celebrar los próximos sábado 26 y domingo 27 de mayo. Para hablar de todas estas actividades, qué mejor que hacerlo que con la concejala responsable del área de cultura, Grimaneza Pérez, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buena. Es así, ¿no? Mogán Casco ya se respira, ya se siente. Hemos estado estos últimos minutos asistiendo a la rueda de prensa en donde has estado acompañada del alcaldesa del municipio de Analia Bueno y ya es, bueno, Mogán ya se prepara, ¿no? Para, como digo, semanas de muchísimos actos. Comenzando, eso sí, no nos vamos a adelantar por la edición ya quinta de Expo Mogán, ¿no? Sí, ya la Expo Mogán está a la vuelta de la esquina, ya nos queda poquito ya, estamos con los últimos preparativos y sí, ya llega el solito, el calorcito y ya todos tenemos ganas a fiesta. Pues, Espo Mogán que hay que decirlo primero que ya se consolida, un evento que data del año 2014 que se ha seguido celebrando también desde la entrada, tú como responsable de esta concejalía y un acto que yo creo que los resultados están ahí y hemos visto como durante los últimos años ha sido un acto en el que muchísima gente nos ha visitado y la gente al final se ha quedado encantada. Sí, la verdad que cuando empezamos a gobernar pues vimos este acto, vimos la Expo Mogán y lo que decidimos fue mejorarlo. Este es uno de los eventos más importantes en el pueblo de Mogán, en el casco de Mogán porque al final lo que hacemos es una exposición, pero de todo el municipio, ¿vale? Todos los vecinos del municipio de Mogán que vivan dentro de los 172 kilómetros cuadrados que tiene Mogán tiene un espacio para poder exponer cualquier habilidad o no sé cómo decirlo o inquietud artística que pueda tener privada, ¿vale? Yo, lo que siempre hablamos es que a alguien que se le dé pintar ya sea lápiz, abolígrafo, lo que sea, lo más íntimo que a lo mejor tú puedas hacer en tu casa, pues eso es lo que hay que exponer. Hay exposiciones de colectivos y hay exposiciones individuales. Sacamos una convocatoria abierta y todo el que quiera participar, bienvenido sea. Un evento que va más allá de lo estrictamente festivo, es verdad que tenemos mucha música, luego hablaremos de los principales actos que vamos a vivir durante esas dos jornadas, pero sobre todo lo que bien decías, es dos días, dos jornadas, sobre todo de mucha cultura, ¿no? Sí, de cultura y eso, de exposición pues de las artes, de lo que se trabaja en el municipio de Mogán. Date cuenta que podemos hablar de pintura, de escultura, hablamos de ganchillo, hablamos de arquitectura, hay bocetos en arquitectura que un arquitecto moganero pues este año quiere exponer. Estamos hablando de que todo lo que se mueve dentro del arte en el municipio de Mogán pues se expone en estos dos días. Y como tú bien dices, también tiene que ver la parte artística de música. También las escuelas artísticas municipales pues nos deleitan con las actividades que ellos van preparando durante el curso, que han hecho en la muestra de las escuelas artísticas que se hizo hace nada en la Carpa de Arguineguín. Y entonces también pues las trasladamos y hacemos una pequeña muestra de toda esa parte artística en el pueblo de Mogán, sobre todo con música y con teatro. Un esto que al final, como te hemos escuchado también en la presentación, en la rueda de prensa, los restaurantes de las zonas y colectivos han hecho como suyos. Y eso es también un acierto de este evento. Claro, una de las metas importantes, uno de los objetivos de la Expo Mogán también es dinamizar sobre todo lo que es la calle San José. Es el casco histórico y queremos dinamizarlo. Queremos que la verdad que tenga una vida de lo que sería un casco histórico peatonal. Por eso tenemos que cerrar la calle. Entonces todos los vecinos, todos los propietarios de los bares y de los restaurantes se han dado cuenta de que es un día que funciona y que se dinamiza la economía en el pueblo de Mogán. Entonces nos ayudan y apuestan por este evento porque ven que funciona. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos movemos a esa calle San José y hablamos principalmente de los actos? Nos centramos un poco en repasar un poco el programa y cuáles son los aspectos más importantes. Muy bien, vamos allá. Pues ya aquí, Grimanesa, en la calle San José, donde estará prácticamente el centro neurálgico de todos los actos. Arranca el sábado a partir de las 11 y media y como habitualmente, pues un poco dando la bienvenida a todos los presentes y presentando un poco las actividades. Sí, se presenta lo que es el programa de la Expo Mogán, seguidamente se presenta el programa de las fiestas patronales de San Antonio y el Chico y luego, pues, nada, ya seguimos con actividades. Siempre hay un escenario aquí en el localito Gordo, otro escenario en la zona del Laurel y el escenario que ya está in situ en el Parque Nicolás Quesada. ¿Qué destacamos? Como quizá los más destacables de todos los actos. Bueno, hay que recordar por si hay algún despistado que esto, aparte de música, de exposiciones, como decíamos antes, tiene una ruta gastronómica también muy suculenta. En definitiva, todas esas son las actividades, pero, ¿qué es lo más importante quizás a destacar de las dos jornadas, Grimanes? Pues, sinceramente, es un poco difícil, la verdad, destacar algo en las dos jornadas. No sé. ¿O quizá la novedad más importante de lo que es para esta edición? La novedad puede ser que se presentan dos libros de dos vecinos de Mogán, por ejemplo, que hasta el día de hoy solo a uno se le había hecho algún que otro libro desde el ayuntamiento, pero hay una señora de Soria que nunca se le había editado un libro y que por primera vez se edita un libro de sus poemas. Entonces, yo también creo que a destacar, lo que sí puedo destacar es que cada vez hay más participación de los vecinos, cada vez hay más participación ciudadana, cada vez están más implicados, más involucrados, las inquietudes artísticas las quieren exponer. Hasta el año pasado a lo mejor tenían un poco más de miedo, pero ya ven que son muchos los que tienen su labor artística y cada vez tienen menos miedo a exponer y de decir, pues mira, te abro las puertas de mi casa para que veas lo que yo hago en mi intimidad. Y eso es lo que yo destaco mucho y valoro mucho. También es verdad que, claro, tenemos todas las actividades de las escuelas artísticas en cuanto a conciertos de música y a la obra de teatro que se haría el sábado por la noche en el escenario del Parque Nicolás Quesada. Luego también la involucración. En este año son nueve bares y restaurantes los que quieren participar de esa ruta gastronómica. Nunca habíamos tenido tanto número de bares y restaurantes que quisieran participar. Entonces, creo que es eso. La dinámica que ha ido cogiendo este evento es una de las partes más importantes que hace que todo el mundo también quiera participar. Otra parte a destacar es que este año también trabajamos muchísimo los juegos tradicionales y este tipo de actividades y talleres para los más pequeños y que siempre van a estar siempre a partir de ahora involucradas en nuestras tradiciones y en lo que sería la historia de Moan. Esa ruta gastronómica, seguramente que los restaurantes esos dos días están muy contentos porque estos días hemos estado hablando de la reivindicación, de intentar que esto lo antes posible sea ese casco histórico que estamos buscando y estas dos jornadas es casi ese sueño que perseguimos en el otro aspecto. Claro, ese sueño que se persigue y porque se dinamiza muchísimo lo que es esta zona. la verdad que los bares y restaurantes estos dos días hacen cajas por decirlo de alguna forma luego también muchísimos turistas que vienen a ver a visitar el pueblo de rebote se encuentran con todo este movimiento que se está generando en la calle entonces se quedan muchos pasan más tiempo más horas de las que normalmente pasarían un día normal en Moan. entonces creo que dinamizar toda esta zona hace bastante importante que no solo los políticos y la administración pública que ya lo sabemos y lo tenemos claro que hay que peatonalizar el casco histórico esta calle en concreto sino que el resto de los vecinos también ven in situ esta reivindicación de años. En cuanto a actuaciones musicales ¿qué tenemos? Como grupo digamos entre comillas estrella al final todo el mundo va a tener su momento su espacio pero siempre hay artistas y grupos importantes que vendrán ¿no? Sí, la verdad que como grupos de Moan van a participar por los que han participado otros años así de memoria te puedo decir de los turroneros y te puedo decir de la güira de Pompeyo que hay muchísimos más que van a participar dentro de estos dos días pero por ejemplo como artistas invitados si mal no recuerdo teníamos a Tinguaro de Souban a Nayaban a Jin que son unos africanos y luego también pues teníamos como clausura de estas dos días de jornada por ejemplo tenemos a los salvapantallas y a Souban el domingo a las 5 en el escenario del laurel y luego pues si mal no recuerdo a ver si lo encuentro por aquí Overbooking Show que teníamos el tributo a Rafael Eric Clapton Daddy Strike y los éxitos de los años 60 y 70 sabía yo que algo por ahí me faltaba ya es habitual ¿no? este tipo de tributos que gustan mucho música un poco diferente variada porque eso también se trata estos últimos años ¿no? siempre estilos un poco diferentes buscando el poder acoger a todo tipo de público claro todas las edades tienen cabida en la Expo Moan entonces siempre siempre piensas en todas las edades y por esas edades vas buscando grupos musicales o estilos musicales pues que primero les guste a la gente y que me repito poder llegar a todas las edades oye Manesa solo queda yo creo que imitar ¿no? a todos los ciudadanos ciudadanas de nuestro municipio y también a todos los ciudadanos de Gran Canaria ¿no? que se acerquen ese fin de semana aquí y que disfruten todas estas actividades ¿no? sí por supuesto todos los moganeros y moganeras están invitados tiene las puertas abiertas del pueblo de Mogán de la calle San José que vengan que se acerquen si nunca han venido deberían venir un día por lo menos por ver el ambiente y de verdad ver cómo disfrutan los vecinos que vivimos aquí en el pueblo de Mogán y luego a los visitantes de fuera del municipio y a los extranjeros está clarísimo que todo el que quiera venir las puestas de Mogán están abiertas ven pues nuestro arte nuestra gastronomía nuestra historia nuestra cultura y bienvenido sea muchísimas gracias por atendernos y que salga todo bien Grimanesa muchísimas gracias a ustedes ya lo saben el sábado 26 y domingo 27 esta zona bueno y prácticamente todo Mogán Casco se convertirá en un gran escenario para la edición 2018 de Expo Mogán no se lo pierdan nosotros vamos a estar como habitualmente vamos a promocionar también todas estas actividades en los próximos días para que no se pierdan detalle alguno de esta nueva edición así que todo presentado a disfrutar de la edición 2018 de Expo Mogán en la edición 2018 de Expo Mogán Gracias.